Jorgelina, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gonza? Bueno, la verdad que muy bien, visitando Nuevo Morumbí Eventos, por primera vez este salón que tiene mucha trayectoria, muchos años en nuestra ciudad, pero que ustedes son nuevas dueñas hace muy poquito y bueno, lo están cambiando. Sí, así es, abrimos las puertas el primero de marzo, estoy yo junto a Val, estamos creando un espacio para que cada evento sea único. Lógicamente el clásico de Morumbí, en este caso Nuevo Morumbí Eventos, es la parte infantil con un montón de juegos. Sí, así es, tenemos lo que es el escalador, lo que es el pelotero con laberinto, la plaza Montessori, además contamos con lo que es pantalla gigante, tenemos escenario para realizar karaokes, un lugar de nenas con disfraces y también tenemos lo que es la cancha de fútbol, que puedan venir tanto los nenes como las nenas y hacer el festejo en conjunto. Una excelente oportunidad para que combinen las dos cosas, el salón, que está buenísimo y súper equipado, con la cancha de fútbol de césped sintético, ideal para que hagan un poco de deporte también. Sí, así es, aparte, bueno, cuando vienen con el tema de lo que es la cancha, tenemos la Copa del Mundo para que los nenes puedan recrear ese momento, tenemos las pecheras para que ellos puedan crear también sus partidos de fútbol. Y además de los juegos que mencionaste, Jorgelina, el salón contando con un inflable de competencia que está espectacular. Sí, así es, contamos con un inflable de competencia, el cual le encantan los niños y bueno, y la animadora lo utiliza siempre para que sea parte principal de lo que es el evento. Y como estamos viendo en las imágenes, el salón es muy amplio y con un sector para los adultos separado, para que estén más tranquilos, pero a su vez con un vidrio para que puedan ver cómo se desarrolla el evento. Sí, la idea fue esa, que los adultos tengan su espacio, puedan estar cómodos y puedan disfrutar también de lo que es la fiesta. ¿Y el salón está ideal para realizar una matiné? Tenemos como propuesta hacer el tema de qué es matiné con barras de licuado, además tenemos lo que es la plataforma 360, contamos con robot de LED, que estuvimos pensando en hacer algo diferente, entonces lo que tenemos y proponemos es hacer que sea la mamá, el papá o cualquier familiar quien se pueda poner el disfraz de LED y también el nene o la persona que festeje el cumpleaños o haga cualquier evento social. Con un espacio ideal para que puedan bailar con muchas luces. Contamos con un espacio de baile, también, como ya había dicho antes, el tema del escenario para realizar karaokes, el tema de la pantalla gigante para poder visualizar videos y aparte otra cosa que trajimos que nos pareció súper novedoso es el ventilador 3D que va a estar en todo lo que es el evento prendido, personalizado, con quien es en esta oportunidad va a ser el agasajado y además, si llega a haber alguna temática, este ventilador lo que nos permite es que ese personaje salga de lo que es la pared. Y el salón es un multiespacio que se adapta a la realización de todo tipo de eventos, inclusive eventos de adultos. No solo nos enfocamos en lo que es cumpleaños infantiles, sino también realizamos lo que es matiné, eventos sociales, eventos para adultos. La idea es que se comuniquen con nosotros, nos comenten qué tipo de evento es y poder personalizárselo según lo que necesiten. Jorgelina, ¿qué te parece si dejamos las vías de contacto del salón para aquellas personas que están viendo la nota y quieran conocer un poquito más? Sí, dale. Nos encontramos en Pampa y Moreno. La entrada es por Moreno. Además, contamos con Instagram, que es Nuevo Morumbí. Y bueno, se pueden comunicar también al WhatsApp, que figura en pantalla. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias por esta nota e invitamos a la gente nuevamente a que se acerque aquí a Nuevo Morumbí Eventos. Sí, así es. Esperamos a todos a que puedan venir a conocer el nuevo espacio, a que nos puedan conocer a nosotras y las nuevas propuestas. Así que muchas gracias, Gonza, por venir. Nuevo Morumbí Eventos. Un nuevo espacio pensado para que tu evento sea algo único. Laberinto con pelotero, escalador, plaza blanda, plataforma 360, robot LED y mucho más. Vení a conocernos. Nuevo Morumbí Eventos. Moreno, esquina La Pampa.